Hola buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos? Bien, ya listos. Eso. Me llega, me llega. Vamos a esperar a los compañeros entonces para que empecemos. Voy a compartir la pantalla. Recuerde que la sesión está siendo grabada. Vamos a darle unos minutitos más. Voy a mandar el recordatorio. Gracias. Gracias. Buenas noches, Lee. Brian Anderson Rogel, presente. Gracias, Brian. Ya vamos a tomar asistencia. Ya, denme unos minutitos. Quiero ver. Sí, un minutito más y empezamos. Entonces vamos a continuar. Ya, ya se han ido acá. Gracias. 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 Ok, vamos a empezar. Que se vayan incorporando los cómodos, que poquito sabemos hoy. Vamos a ver si alguien escribió en el chat antes de continuar. 8, 9, nadie. Bueno, empecemos. Y que se vayan incorporando. Sesión 12. Ya estamos cerca. Bueno, ya pasamos la primera mitad, ¿verdad? Nuestra agenda, saludo, bienvenida. Presentación del contenido y nuestro objetivo, ¿verdad? Tomamos la asistencia y desarrollamos nuestra sesión de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Creación de índice con vínculos. ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Ahora. ¿Cómo? 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 Perdón. ¿Cómo? 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 Descubre las hojas? ¿Cómo? ¿Cómo? En el ejemplo que ve en pantalla. Al darle clic sobre una, por ejemplo, si fuera la sesión 1, me lleva hacia el archivo de la sesión 1 y así, hacia el archivo no, perdón, hacia la hoja de cálculo. Y así nos podemos estar moviendo en toda la hoja y es más práctico. ¿Cómo se crean los hipervínculos? Entonces, déjame un segundo. Acá, lo primero es que sobre la celda que queremos trabajar, damos clic derecho. Y en el menú que nos aparece, le decimos si queremos crear un vínculo o hipervínculo, según nos vaya apareciendo en las computadoras. Así como hemos visto que algunas cosas son diferentes, así nos va a pasar en los archivos. Luego de seleccionar el hipervínculo, le pregunta hacia dónde quiere el enlace. Y vamos a ver que hay diferentes opciones. Puede ser a un archivo existente, un archivo nuevo. O en el mismo que estamos trabajando y es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, ábrame el archivo de la sesión 12. Y yo paso a asistencia. Y hablando de asistencia, tengo algo que preguntarles. Hay unos que todavía no han entrado a la plataforma a hacer actividades. Es porque no tienen el acceso, porque no han tenido tiempo o por qué. Tengo acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco que no hemos ingresado a hacer ningún laboratorio a la plataforma. Recuerde que eso también influye en su nota. Bueno, de hecho que influye en que le den el diploma y que pueda pasar al avanzado. Si usted no ha podido entrar, yo aquí ya tengo quiénes son. Si usted gusta, después me escribe y me explica por qué razón no ha podido ingresar a la plataforma. Recuerde que usted puede realizar el evaluado n veces hasta comprender al 100% las preguntas y darles respuesta. ¿Sí? No es un regaño, antes que venga a decir eso, sino que es un recordatorio que debemos cumplir con esa parte. ¿Ok? Vean, voy a pasar a asistencia. Brian Anderson Rogel Guerra. Mr. Anderson. Presente. Carlos Eduardo Laguang. Presente. Listo. Daniel Alberto Cotto Rodríguez. Presente. Listo. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Ah, ok, ahí está, ahí está. Dori Raquel Hernández González. No, verdad. Edwin Alberto Pérez Lue. No. Erika Yesenia Gómez Cerón. Presente. Listo. Héctor Jaime Peña Linares. No. Iván Wilfredo Guevara Leyva. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Presente. Muy bien. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Bien. Lorena Noemito Recarcía. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. María Victoria Ramírez Calles. No. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González. Buenas noches, Lick, presente. Buenas noches, gracias. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Hola. Perdón, no sé si me puso asistencia, María Victoria, porque le escuché que dijo no al final. No, no le puse. No, pero sí, presente. Igual la compañera Mercedes está escribiendo en el grupo. Ahorita, gracias, gracias por avisar. Bueno. Ahorita le ponemos asistencia a ambas, gracias. Rubén Antonio Argueta Vásquez. No. No. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Listo. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Listo. Y Jacqueline Yvonne Cerón. No, todavía no. Ok. Bien. Entonces, si alguien se va incorporando, ya sabe. Si no me escucho mencionarlo, también dígame, ¿verdad? Así le tomamos la asistencia. Entonces, antes de iniciar, último recordatorio, hagamos los evaluados de las sesiones, por favor. Son importantes. Como les digo, tengo unos que no han ingresado y no han hecho ningún evaluado. Hay que hacerlo. Hay otros que hasta ya terminaron el examen final y ya tienen su promedio ganado, ¿verdad? Solo ahí, conforme vamos desarrollando, puede ganar puntos extras y todo, cuando sea indicado. Bien. Ya tenemos el archivo práctica sesión 12 abierto. Sí, licenciado. Ya le... Ok. Entonces, vamos a darle clic en sesión 1 a la celda A2. Estando ahí, vamos a dar clic derecho. Y luego vamos a buscar la opción que dice vínculo. En algunos casos va a salir hipervínculo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y luego vamos a buscar la opción que dice vínculo. A, archivo o página web existente, lugar de este documento, crear nuevo documento o dirección de correo electrónico, lugar de este documento. Ahí le vamos a buscar la opción que dice vínculo. Ahí le vamos a dar clic. Y entonces vamos a ver que aparecen todas las hojas de cálculo que tenemos en nuestro archivo. Vamos a ver que acá nos pide la referencia a la celda. Entonces, marcamos ahí. Y podemos dejarle ahorita sesión 1. Y la celda A1. Aunque después vamos a ver que le podemos poner a otra celda. Entonces, damos a aceptar. Y observe que el texto en la celda cambia de color. Y... Cuando pone el mouse encima... Ahí está. Damos clic. Y nos mueve. Ya está. Ahí yo les he puesto un botoncito que nos lleva de regreso hacia el índice. Pruébelo. ¿Le funcionó? Entonces, mire. Yo tengo acá la sesión 2. Y, por ejemplo, le podemos decir que nos lleve hacia la celda A13. ¿Ok? Entonces, vea. Acá damos clic. En la sesión 2. Clic derecho. Bueno, hay otra forma de agregarle un índice. Insertar un índice, un vínculo. Vamos a ir a la ficha Insertar. Ya llegamos ahí. Vamos a buscar la opción que dice Vínculos. O hipervínculos. O hipervínculos, vea. Como sea el caso. Según esté en su máquina. Ya está. Nos va a cargar la misma ventana que anteriormente. Y volvemos a decirle sesión 2. ¿Hacia qué celda dijimos? ¿G13? ¿O cuál celda fue que mencionamos? Hola. Sí, yo creo que es G13. Ok. Te pongamos ahí. Y si no, pues lo vamos a corregir. Ok. Entonces damos a aceptar. Y cuando le da clic. Ah, pues no era la G, mire. Era la I13. Entonces hay que corregirlo. Mire. Regresemos a índice. Ahí en la A3, clic derecho. Modificar hipervínculo. ¿Lo encontró? Sí. Sí. Y aquí le ponemos en lugar de la G, I. Y le damos a aceptar. Pruébelo. Ya está. Regrese al índice. Y ahí estamos. A la sesión 3, por ejemplo. Podemos movernos. Hacia la G19. Donde tenemos el total. Muy bien. G19. Entonces, índice. Sesión 13. Clic derecho. ¿Qué opción se le hace más fácil a usted? Por medio del clic derecho. O insertar vínculo. A mí por clic derecho. Entonces, sigámoslo trabajando con clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Vínculo. G19. Sesión 3. Damos a aceptar. Y ahí está. Miren. Nos lleva justo al total. Regresemos al índice. Sí. Fíjese que a mí no me está mandando. Este. A los datos que estamos ingresando. En todas. En las tres secciones que hemos hecho ahorita. Y lo hago tal cual. Lo. Este. Los pasos que usted hace. Fíjese. Pero. Si le doy por ejemplo. Clic en la sección 1. En la misma página me manda. Y si me lo doy en la sección 2. Me manda. A la I13. Pero de la misma página. Y a la sección 3. Me manda la G13 de la misma. De esta misma. De este mismo índice. No me lo mueve la sección. Ahorita que ya me. Me explicó lo que pasa. Es esto. Miren. Vamos a darle a la sección 1. Modificar hipervínculo. Y acá. Si usted nos marca. La hoja. A la que se quiere mover. Va a quedar en la misma. Tiene que marcarle aquí. Le da aceptar. Lo mismo en todas las demás. Tiene que darle a la hoja. Hacia la que quiere direccionarse. Si usted no selecciona una hoja. Se queda ahí mismo. Pruébelo. Y si así no le funciona. Entonces. Me comparte pantalla. Y lo revisamos. ¿Le parece? Ya me lloré. Ya yo no lo había seleccionado. Tiene razón. Ok. Gracias. Hagamos entonces la sesión 4 y la 5. La 4. Que lo lleve hacia. Mire. La sesión 4. La sesión 4. Hacia la celda. La sesión 4. Y la sesión 5. A la C3. Ok. La 4. Hacia la X6. De la sesión 4. Y en la sesión 5. Vamos para la C3. Sesión 5. Ok. Pruébelo. ¿Verdad? Que le funcione. Ok. Ok. La 5. Dijo C3. ¿Verdad? Sí. Ya me lloré. Ok. Perfecto. Los demás. ¿Cómo nos va? Hola, Lick. Este. Yo cómo me cambié del teléfono a la computadora. Ajá. Parte del C3. Eso que acaba de mencionar. Eso no lo alcancé a ver. ¿Hasta qué parte llegó? Cuando ya estaba haciendo el IP. ¿A cuál sesión? 1, 2, 3. 4. ¿Cuál hizo de último? No, ahorita estoy la que acaba de explicar. Pero eso del C y eso sí no lo entendí. No, por eso va. La sesión 4 ya la hizo. La primera me quedé. O sea que no tenemos ninguna. La sesión 1. A esta sí no le vamos a hacer ningún cambio. Solamente va a marcar aquí sesión 1. Esa es la 1, ¿verdad? Sí. Para la sesión 2. Lo vamos a hacer que la celda sea la I13. Ahí donde dice, escriba la referencia de celda. Ahí le ponemos I13. y marcamos la sesión 2. Y marcamos la sesión 2. Ok. La 3 va para la G19. Sesión 3, G19. Acá la referencia de celda. G19. Ya llegamos a la sesión 3. En el archer. Ya está. Muy bien, ya completamos la sesión 4, va para la X6 y la sesión 5 va para la C3. Ya está. Gracias. 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 Listo. 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 Muy bien. Ok. Entonces, usted le da clic y le funciona. Ahora, vamos a crear un enlace hacia página, hacia un sitio web. ¿Ya? Bien. Cuando yo esté ahí, en la E2, vamos a crear un enlace hacia un sitio web. Que cómo...? Parece que era, en la lecture web. Sí, ¿no? documents. Es exacto. ¿Puedo escribir el documental, right? O Cáeros de YouTube. ¿ 여 Megan? Flip. Sí, lo aplicamos. Año. Bueno, es así. Dios me試 sü plot. O Cáeros. Lo que veo aquí está ahí. Ahora sí, curiosamente, ¿no? Y, por eso sabes, ¿no? ¿ENE? venimos acá y les decía en la e2 escribimos inglés corporativo en la e2 entonces lo que vamos a hacer es sobre la e2 clic derecho vínculo archivo o página web existente y en la dirección ponemos los datos que yo le acabo de compartir ese enlace ya lo puso listo bien entonces cuando usted le de aceptar puede ver que cambió de color otra vez el texto entonces cuando usted le de clic tiene que llevarlo hacia la página web sí muy bien Carla le funcionó el enlace muy bien Norma sí entonces en los en los otros que en la práctica anterior de la sesión 1 2 y 3 que hicimos y dentro de esa estaba estaba este un hiper vínculo que decía índice lo mismo hizo entonces acá en este caso sí ya vamos a aprender a trabajarlo con figuras porque ahorita solo lo estamos trabajando a eso me refería ya ahorita lo vamos a hacer y vamos a ver de que ahí va a depender de cómo nosotros queramos visualizar nuestro archivo verdad entonces vamos a agregar una hoja nueva y a esta hoja le vamos a poner el nombre índice con yo no sé por qué no se me ve mi texto pero índice con objetos ese será el nombre de la hoja y yep bien Ahora vamos a hacerle unas modificaciones a nuestra hoja de cálculo. Primero, seleccionemos toda la hoja. El ancho de columna lo vamos a poner en 25. Y el alto de fila, 50. Así. Ya está. Bien. A la primera le vamos a cambiar de nuevo el tamaño. Se la vamos a dejar en 5. La columna A. Ancho. 5. Y la dijo 20. Fila, 50. Fila, 50. ¿Cuánto dijo el ancho? 25. Menos la A. La A va a ser de 5 nomás. ¿Ya está? La segunda no me sale, el de la columna. ¿De la columna A? Sí, esa. Tiene que ir en la A, clic derecho, ancho de columna y ahí le pones 5. Solo en la A, ¿verdad? Solo la A va a tener 5. Las demás tienen 25. Ok. Bien. ¿Y a dónde le aparece el ancho de columna? Porque a mí solo me aparece alto. No, es que si le da en la fila le va a aparecer alto, pero si le da acá en la columna aparece ancho. Si usted la tiene marcada toda, para cambiar el ancho tiene que venir acá, en cualquier encabezado de columna, darle clic derecho, ancho de columna. Bien. Gracias. Listo. Gracias. Vamos a seleccionar de la B1 a la G1. Y le vamos a dar aquí donde dice combinar y centrar. Y después que hayamos puesto eso, aquí le vamos a poner sesiones de Excel intermedio. Ya le vamos a cambiar el tamaño al texto. Listo. Aquí. Va más o menos. Ah, sí. Ah, sí. De 48. De 48. Y esta. vamos a insertar luego en ilustraciones vamos a buscar formas y ahí vamos a seleccionar rectángulo esquinas redondeadas clic y vea después yo le voy a dar un clic y me marca un cuadrito o puedo venir insertar forma selecciono y le puedo aplicar de una vez el tamaño deseado vea y este puntito naranja que aparece por acá lo presionamos para hacer más redonditas las esquinas así ya lo tiene bien entonces a este podemos venir en formato de forma efectos de forma y que hay unos preestablecidos mire le ayudan a que su forma se vea diferente marquemos este preestablecido 5 da clic y se ve así si le quiere quitar la sombra mire en efecto de forma donde dice sombra le decimos sin sombra y listo a este cuadrito usted le da doble clic y ya puede escribir la información que necesite y adicional le puede agregar los formatos como a la celda alinearlo al centro puede marcarlo para cambiarle tamaño y ahí está mire puede cambiarle el tipo de letra también y ahí está si necesitamos varios mire no nos vamos a complicar le vamos a copiar pegar lo movemos a que nos quede centrado sí recuerde que la forma no entra en la celda queda sobre ella aquí lo que estamos haciendo es acomodándola para que se vea como que está dentro de la celda ok ¿cómo hizo para copiarle? copiar control c ajá y pegar control v lo que hacemos con los datos de las celdas y luego entra a cada uno y le puede cambiar el número de la sesión así aquí agarré una celda de más es hasta la F entonces mire deshago el ¿cómo se llama esta? el combinar porque no necesito la G solamente hasta la F cuando ya lo tenga así usted me indica ok 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 ¿cómo hizo para quitarle la sombra? disculpe la selecciona verdad y acá en el formato de forma donde dice efectos de forma sombra marca sin sombra gracias bueno ya lo tenemos así aquí está entre que hace calor y hace frío entonces me pone la nariz toda rara ya lo tenemos listo listo normal listo carlos entonces vea sobre la figura pero necesito que lo haga en el borde no adentro en el borde de la figura un clic derecho en ese mensaje que aparece usted le dice vínculo y aquí marque la sesión uno aceptar entonces entonces mire yo dejo de seleccionar el cuadro y cuando le doy clic me lleva hacia la sesión uno repitiendo clic derecho pero pero me lo voy a quitar el vínculo clic derecho clic derecho sobre el borde de la forma vínculo marco la sesión uno aceptar entonces ya le debe funcionar otra vez con el 2 mire clic derecho vínculo sesión 2 y así el 3 vínculo vínculo sesión 3 la 4 si usted lo tiene los archivos en carpetas diferentes tiene que ir a buscar la carpeta donde está el archivo para poderlo usar ok me doy a entender sí ok entonces ya usted puede ir ahorrando tiempo y mire selecciono las 5 casillas presionando la tecla control y dándole clic sobre cada una yo le puedo dar copiar y después darle pegar y después darle pegar para ahorrar un poco de tiempo y después hacerle los cambios verdad esta es la sesión 6 7 8 9 y 10 y adicional verdad aparte de cambiarle el texto recuerde que debemos cambiarle el enlace verdad porque como este me trae el donde está modificar editar trae el enlace de la sesión 1 yo le tengo que pasar a las 6 igual a este le pasó el enlace de la sesión 7 a este a este editar sesión 8 lo que le estoy mostrando usted lo puede ir haciendo uno por uno ir agregándole el vínculo a cada sesión pero acá yo le estoy mostrando que hay formas de optimizar el enlace de la sesión 7 y listo y listo ahí está cada uno lo lleva hacia el archivo correspondiente lo termina y el que guste compartírmelo lo puede hacer ahí en el grupo de whatsapp ok no olvide hacer el laboratorio 12 y los que no han entrado ni una vez y no han hecho ningún laboratorio escríbame ok y dígame mirely yo no he podido entrar porque el usuario está malo o porque no tengo la computadora no tengo el acceso o lo que sea pero tiene que decirme ok bien entonces lo vamos a dejar hasta acá nos vemos el día de mañana a la misma hora y recuerde si lo termina me lo comparte y le damos una revisadita ok pasen feliz noche feliz noche y nos vemos mañana buenas noches buenas noches adiós adiós buenas noches buenas noches Norma feliz noche finalizo para todos chau